¡Así, comandante, se me dice! Y esa ropa, como soy en Estreitura. ¡Las cabanas, la copa celeste! ¡O la va en la cocina! ¡Ay con la familia, Mari! Y esta va paloma de los pollitos, Josefina Poban y Chaleapán Baje de la noche y saque la baile Que baile, que baile, que supeo queso Y ya se cansaron Miren más Y ahora todos los que le van al Cruz Azul Y un segredito Y ahora todos los que le van a la América Los que le van a Chiva El señor Alfred A doscientos compadres Nada que ver, nada que ver Tientan las razas del río Colón Germán Marle Poli Tientan las razas de acá Marle Y eso sí, papá Y eso sí, papá Ya quedaron los zapateritos